Si nosotros podemos pensar en algo y nos queremos acordar de algo, mejor optimizamos nuestra capacidad de nuestro cerebro teniendo el almacenamiento digital. Entonces tendrías memoria fotográfica todo el tiempo y aparte tendrías acceso a información de la nube y pues dicen que eso es el futuro de la humanidad porque esa es la única forma que puedes integrar y competir contra una inteligencia artificial. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, medios, negocios y tecnología para encontrar las tácticas, hábitos y mentalidad que los hacen ganar en la vida. Lo que yo quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas, descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos llevarnos algo que implementar en nuestra vida diaria. Este episodio es presentado por Viernes de Cracks. ¿Qué es eso? Se preguntan. Viernes de Cracks es el newsletter o correo que envío cada viernes. Es un correo muy corto con 5 cosas interesantes que me han recomendado mis invitados o que creo que te pueden servir. Es muy fácil de leer, puede incluir cosas como links a videos, perfiles de Instagram que sigo, libros, documentales o simplemente cosas random que me topo en internet. Mi idea es dejarte algo rápido y bueno para comentar el fin de semana. Si lo quieres recibir es muy fácil, ve a www.cracks.la-viernes y muy pronto tendrás mi primer correo en tu inbox. Hoy tengo el gusto de platicar con Charles Nader. Charles es fundador y director general de Doc.com, la empresa de telemedicina que busca brindar atención médica gratuita alrededor del mundo y cuya criptomoneda ha sido valuada en más de 300 millones de dólares. Yo le tengo un especial cariño a Doc.com porque llevo siendo asesor de la compañía casi 4 años. Charles estudió medicina en la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Cursó el programa de Technology Enabled Blitzscaling en Stanford con Reid Hoffman, quien es fundador de LinkedIn. Antes de crear Doc.com, Charles también fundó más de 10 empresas. Tiene historias increíbles en los sectores de internet, entretenimiento y automotriz. Charles también ha aparecido en la portada de Forbes dos veces y ha impartido conferencias en América, Europa y África. La de hoy es una plática muy variada. Hablamos desde cómo alcanzar el estado de flow, hablamos de compuestos psicodélicos, de la importancia de la mentalidad positiva y de la visión que tiene Charles para cambiar el mundo. Él también me comparte su rutina mañanera y me recomienda mil libros y mil documentales que voy a incluir en las notas del episodio. La entrevista es muy motivadora y variada, así que espero que disfrutes esta plática con Charles Nader. Charles, gracias por estar aquí. Qué oso, mucho gusto, manu. Gracias, ya sabes que estoy muy entusiasmado de que estás haciendo esto, está increíble. Felicidades. Gracias. Bueno, pues el entusiasmo es mutuo, entonces. Oye, yo me quiero, tengo mil cosas que preguntarte, creo que podemos tener una plática muy variada, muy interesante, pero quiero empezar por algo que creo que no mucha gente sabe de ti, que es que eres un gran violinista. Pues estuve en una orquestra desde los nueve años hasta los dieciséis y era una parte súper intensa de mi vida. Todos los días después de la escuela iba a tocar el violín en una orquesta, en la orquesta juvenil de Orlando. Y pues sí me afectó mucho en mi vida porque es una, o sea, llegar a un nivel donde estás tocando una orquesta y tener esa disciplina y todo, te afecta en muchos sentidos y te abre la mente a cultura y arte. Es una cosa que me afectó mucho en mi vida. ¿Y por qué empezaste a tocar el violín en los nueve años? Pues mi mamá, siendo una mamá soltera, o sea, tenía una filosofía, es una persona muy intelectual. Ella nos forzaba a leer desde niños, o sea, nos forzaba a leer libros y nos dijo, ¿sabes qué? Tienen que tocar un instrumento. Tienen que tocar un instrumento, escogen el que quieran, pero tienen que tocar un instrumento. Entonces yo escogí el violín. Antes de eso me había puesto a tocar el piano y la verdad no me gustaba. Entonces dijo, ¿sabes qué? Escojan algo. Mi hermano escogió el oboe y yo escogí el violín porque llevaron a la escuela, a la primaria donde estaba un grupito, tocaron el violín y dije, ah, eso lo quiero tocar. Entonces el día después llegué con mi mamá y le dije, quiero tocar el violín. Y ya fuimos y me metió en clases de violín y empecé a tocar el violín. ¿Y te metes a esta orquesta y haces conciertos solo en Florida? ¿Viajas alrededor del mundo? Estaba en la orquestra de la escuela y éramos un grupito como de 10 personas de diferentes instrumentos. Y así empecé. En la primaria tenía un programa de orquestra, que era como que una división del programa de música. Y después de eso, unos años después, hice un casting, bueno, para una orquestra, para la orquesta, se llamaba Allstate. Entonces All County y luego tienen Allstate. Allstate son como conciertos que hacen de los mejores del County, en Florida, y luego los mejores del State. Entonces me metí a esos y luego me pidieron que estuviera en la orquestra juvenil de Orlando porque estaban buscando gente. Y pues le entré, me iba todos los días después de la escuela. O sea, era una parte importante de mi vida. ¿Por qué te estoy preguntando sobre esto? Porque no solo me parece muy interesante alguien que llega a tocar el violín sobre cualquier otro instrumento tan bien, pero yo te he oído decir que cuando tocabas el violín, en ese entonces, entrabas en un medio estado de trance. Así es, en el flow. Pues sí, eso es algo que luego me doy cuenta. Digo, todos tenemos la capacidad de entrar a ese estado mental de flow, pero yo lo sentía desde chavito ahí. Y había en otros temas, o sea, yo no era un estudiante así muy aplicado, estaba, era medio rebelde y así, pero estar en ese estado de trance, cuando estás tocando un instrumento y ya estás en armonía con todo, lo sientes en tu cabeza, lo sientes estar en ese estado. Y sí, cuando estás trabajando en otras cosas, sientes cómo te puedes meter en ese mismo estado. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando estabas tocando? Pues te, no es de que estás pensando en específico, te metes como en el flow, así le digo. O sea, estás trabajando, estás haciendo algo y sí te metes en un trance y es un momento muy productivo. O sea, es increíble el tipo de sentimiento, o sea, lo sientes como, no sé, una energía y este, y estás, inicias con nada más tocar, pensar eso, pero ya después de un rato te metes a este estado, no estás pensando en específicamente nada, simplemente lo estás sacando. ¿Y hoy entras en ese estado de flow haciendo alguna otra cosa? Sí, o sea, ya ahorita lo busco constantemente. O sea, trato de sentarme, meditar, enfocarme en algo y meterme a un estado de flow. Y digo, está bien documentado, hay diferentes psicólogos que hablan de esto, varios libros que tocan tema y videos en YouTube y todo eso. Y es el estado donde estamos en armonía, estamos más productivos. Entonces, pues es lo que yo actualmente es de mis formas de ser más productivo. ¿Hay algún libro que tengas en mente sobre el estado de flow? Yo tengo un par. Pues sí, o sea, hay libros, y les recomendaría no solamente ver libros, pero también ver un blog que es buenísimo que se llama Wait But Why. Wait But Why. Wait But Why. Es de una persona que... Buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Ahí hay una parte donde dice, plática de procrastination. Entonces, Wait But Why, hay un momento donde dice, bueno, me meto, empiezo a trabajar, a hacer algo poquito a poquito, y de repente te metes al flow. Y de eso puede durarte horas, ¿no? O sea, en mis mejores momentos de productividad me dura varias horas ese estado. Si no tienes distracciones y así, es increíble estar ahí. Hay un libro que salió el año pasado, me parece, que se llama Deep Work, que habla justo de eso, ¿no? De cómo en vez de estar haciendo cachitos de trabajo todo el día, te separes un par de horas o cierto momento en el día en el que apagues todo lo demás y dediques 100% de tu concentración a trabajo profundo. Y que es cuando, digamos, entras en ese flow y logras sacar los avances más significativos de tu trabajo. Sí. Otro libro que leí alguna vez sobre lo mismo, más enfocado en el tema atlético. O sea, luego te pones a ver cómo hay literal superhombres, ¿no? Que logran feats de atletismo y sobrehumanos. Y hasta sobreponiéndose a lesiones o elementos de la naturaleza que son increíbles, que crees que nadie podría vencer. Y justo te hablan de eso, cómo entran en un estado de flow y básicamente dejan que su cuerpo solo realice las cosas. Se llama, creo que The Rise of Superman, una cosa así. Lo voy a poner en las notas del show. Sí, pues yo le recomiendo mucho a la gente que como base, si no están acostumbrados a la lectura, que lean como base y quieren tener éxito, sobre todo laboral, que lean un libro que se llama Think and Grow Rich. Yo sé que es cliché para decir ese libro, pero sí. De Jonah Hill. De Napoleon Hill. De Napoleon Hill, sí. De Jonah Hill es el de Superbass. Sí. Y Napoleon Hill dices, bueno, pues esa filosofía de vida o pensamiento que te dice métete a este estado de flow, sé positivo, ten tus pensamientos alineados a lo que quieres en la vida y toma tiempo para realmente sentar y reflexionar y pensar las cosas. Y eso en esencia te lleva a ese estado, estar en un flow. Yo lo uso cada rato. Es una metodología muy buena para ser productivo. Entonces se lo recomiendo a la gente. Y no es el único libro, como tú dices, hay varios. Estuve en el seminario de Tony Robbins la semana pasada y justo lo que tú dices, este es un libro que ya tiene años y todo mundo lo está recomendando. O sea, sí es como el pilar de toda esta nueva tendencia de enfoque y de flow y de programación y de manifestación. Así es. Y es realmente lo que el core de ese libro y de muchos es encontrar, tener una filosofía de vida. O sea, antes que nada tienes que tener una filosofía. Si le preguntas a la gente cuál es tu filosofía, como que ni saben, la mayoría no saben ni qué decirte, pero ¿qué es tu filosofía de vida? ¿Cómo empiezas a hacer cosas en base a qué estás tomando decisiones? y ese libro te da una buena guía para encontrar una buena filosofía. Te da un buen ejemplo de cómo podría ser una buena filosofía para ser una persona productiva y buena para el mundo y contenta. Oye, Charles, te preguntaba también un poco sobre este estado de trance porque la última vez que nos vimos fue en Miami, por ahí en noviembre. Sí. Y tú acababas de tener una experiencia medio mística, transformadora con 5MEO DMT. Sí. Pues mira, yo soy una persona, o sea, estoy, realmente tenemos mucho trabajo y andamos, o sea, mi enfoque de día a día es trabajo y estoy feliz en lo que estamos haciendo. Es una cosa que es increíble lo que nos ha pasado como empresa y a mí a nivel personal y en un momento nos, o sea, a través de la trayectoria cuando empezamos a tener mucho éxito, este, se me empezaron a abrir muchas puertas y a través de estas cosas que me estaban pasando y la gente que estaba conociendo, me estaban presentando personas por todo el mundo, digo, sigue pasando hasta la fecha, pero me presentaron a gente en Europa y así, gente de muy alto nivel, gente game changers a nivel mundial, ¿no? Y en una de esas me dicen, oye, tienes que conocer a una chava que conoce a los líderes de las empresas más importantes de tecnología del mundo y yo dije, pues claro, igual hay algo que podemos ser juntos, definitivamente me encantaría que me presentaran a estas personas, los líderes estos, entonces, este, les digo, pues qué onda, qué hace ella, es consultora o qué, me dicen, no, bueno, es este, sí es consultora en cierta forma, ¿no? Y yo, bueno, pues qué, me dicen, no, no, quiere hacerte una ceremonia, yo, uf, o sea, yo soy científico de corazón y de mente, realmente, les dije, no, pues yo, con toda esa onda, no, o sea, no es algo que, pero te explicaron qué tipo de ceremonia era, no, primero no me dijeron, nada más me dijeron, ten una cita con ella, por favor, ¿ella en dónde estaba? Ella estaba en Los Ángeles, pero estaba pasando por México unos días y yo justamente me iba el día después en la tarde de Nueva York, entonces me organizaron una cita rapidísimo de desayuno el día después, entonces dije, perfecto, está bien, me voy con ella a desayunar aquí, al cafeo, aquí en Lomas, y la conozco, es una chava, no sé, tendrá treinta y tantos, cuarenta y tantos años por ahí, se ve súper hippie, ya sabes, y dije, pero buena onda, y me empieza a platicar, y me empieza a platicar lo que ella hace, y básicamente, ella hace tipo ceremonias con ayahuasca, y con zapito, le dicen que realmente es 5-MEO-DMT, o sea, así le dicen. Para los que no sepan, es un elemento psicoactivo que se encuentra en muchas plantas, pero se utiliza en ceremonias espirituales, sobre todo a través de todo el continente americano, y la principal forma de ingestión, es fumar el humo del veneno del sapo sonorense. Sí, así es, así es, justamente, es un sapo que se da nada más en sonora, el sapo pues secreta esta substancia, y es una substancia que está en muchas otras cosas, o sea, el mismo cuerpo produce DMT, supuestamente produce DMT, muchos animales lo producen en el cerebro, y está en, creo que más del 50% de las plantas del mundo. Que precisamente el ayahuasca, justo el efecto es producido por DMT, y por la combinación de estas dos plantas, ¿no? El ayahuasca es una combinación de dos plantas, una tiene DMT, la otra tiene un inhibidor, este, de la enzima que descompone el DMT, el DMT estructuralmente es muy similar a la serotonina, entonces en el cerebro humano, pues usamos serotonina para todos los procesos, un neurotransmisor, lo usamos para todo tipo de, estás pensando, estás produciendo de serotonina. La hormona de la felicidad, no se le dice. Pues se usa para realmente casi todo, o sea, en diferentes niveles, y reacciona con, con muchos procesos mentales, este, entonces, el DMT estructuralmente es muy similar, el, el cuerpo lo descompone, las enzimas del cuerpo lo descompone rapidísimo, igual que lo hacen con serotonina, ¿no? Dura, la duración son muy rápidas, o sea, o sea, Minutos. Sí, minutos o segundos, o, entonces el cerebro, siempre las neuronas están sacando, este, serotonina, y, pues, es un neurotransmisor. Ahora, el DMT es muy similar estructuralmente, entonces, el cuerpo lo puede descomponer, y nosotros, hay una teoría, creo que todavía no está comprobada científicamente, pero es muy lógica, este, que nosotros también producimos en algunos momentos DMT en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el sapito, lo que hace esta chava, que es lo que ofreció hacerme una ceremonia de sapito, y me dijo, se lo hice al director de tal empresa la última vez y la semana pasada y así, o sea, no quiero decir nombres ahorita porque estaría, pero básicamente, si te puedes imaginar, los líderes de las empresas de las tops más importantes del mundo, así, entonces, dije, wow, está, qué interesante, ¿no? Y, pues, me da un poco de cosas, hacer esas cosas, pero, pero sí, es cinco, lo investigué luego, luego que me dijo, organizó un grupo, puso el director de un fondo de inversión muy grande de Silicon Valley, puso el dueño de una cadena de universidades, estaba yo, y supuestamente lo íbamos a hacer todos juntos, y así se pasó el mes y cada quien empezó a cambiar la fecha de la ceremonia, y resultó. Pero Charles, cuéntame antes de llegar a eso, ¿por qué decidiste aceptar involucrarte en este tema? O sea, ¿qué fue lo que te platicó que despertó este interés en ti? Pues, la verdad, uno, entender por qué estaban siéndolo otras personas, o sea, dije, bueno, debe de haber algo ahí, y la segunda es, digo, yo ya había escuchado a Ayahuasca, obviamente, y siempre tenía, o sea, tengo varios amigos que lo habían hecho, y me platicaban cosas increíbles, este, y pues tenía esa curiosidad, ¿no? Increíble, ¿qué significa increíble para ti? Life changing, o sea, profound spiritual experiences, o sea, experiencias que les cambiaron la vida, y decir eso suena fácil, pero imagínate una experiencia que te cambie la vida. Bueno, al 5MEO DMT le llaman la molécula de Dios, ¿no? Le dicen la molécula de Dios, y luego me di cuenta por qué. Entonces, yo, imagínate, en un estado de trabajo constante, este, y haciendo cosas increíbles, y, y nuestro, la naturaleza de lo que hacemos, pues es ayudar a la, la gente a través de telemedicina y telepsicología, entonces, tiene un, tiene un, un aspecto muy humanista, muy positivo, y entonces, ella estaba así como que, tú necesitas saber esto, y es lo que me decía ella, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, la gente que, que me lo estaba proponiendo, era gente que yo respetaba, que yo respeto mucho, este, empresarios muy exitosos, y, y este, gente que, está a niveles, muy altos en el mundo, ¿no? Y, por eso decidí, dije, ¿sabes qué? Va, les pregunté, me dijeron, va, hazlo, y yo, lo, lo pensé, pues, tuve todo un mes para pensarlo, pero, era esa curiosidad, de, el desconocido, y a veces, en esos momentos, sobre todo, el conocido en mi vida, o sea, cuando hay algo que te da un poquito de, de temor, y así, a veces, nada más tienes que, brincar y hacerlo, o sea, estaba fuera de mi zona de confort, definitivamente, y eso era una señal para mí, que tenía que, como que, mínimo, investigarlo bien, y, y ver, y eso fue la razón, o sea, estaba yo, convencido por, probarlo, porque la gente que me lo había recomendado, era gente que yo respetaba, por la, la gente que ella, con la que trabajó ella, este, previamente, y, aparte, me sentía más cómodo, porque yo no era el único, lo íbamos a hacer juntos, con otras personas, este, que yo respetaba mucho, entonces, por eso lo decidí hacer, al final, llegué, nunca había hecho algo del estilo, este, nunca había probado ningún psicodélico, ninguna cosa así, este, no soy una persona que consume así, ninguna substancia, ni nada, o sea, ando, ando, tengo que estar todo el tiempo pensando, entonces, soy muy, este, limpio en ese sentido, pero, realmente, ya después de haberlo hecho, puedo decir que sí fue una cosa que, cuéntame la experiencia, llegaste, había pasado una persona antes que tú, había pasado una persona antes que yo, ¿dónde era esto? ¿Esto era en su casa? En su casa, en Los Ángeles, una casa muy hippie, en Venice Beach, llegas y todas las casas están pintadas, de diferentes colores, así, morado, rosa, este, amarillo, y básicamente llegué, me puso una, llegué a su casa, este, puso unas mantas en el piso, este, y un Shakti, que es como una camita con picos, entonces, este, te quitas la camisa, te acuestas sobre eso, y en el principio sientes los, los piquitos de, de las, de los como tornillos que salen, y después de un rato, pues, produces endorfinas, y se siente hasta rico, ¿no? como que te duerme todo, y ya, te quedas ahí un rato, te levantas, y luego hizo una, mini ceremonia, ya sabes, de, me leyó unas cartas, yo así como que, por Dios, o sea, no, cartas, o sea, no me vengas con estas cosas, yo soy, anti eso completamente, no soy nada esotérico, y este, me dio una, la primera carta que me leyó, este, decía Storyteller, entonces me dijo, aprovecha, platica tu historia, en general será una de las cosas que te ayuda en la vida, y yo le dije, pues de todos modos lo hago, ¿no? o sea, yo siempre platico, o sea, lo que hacemos porque es mi pasión, ¿no? entonces me dijo, sí, sigue haciéndolo, y luego me leyó de otro deck, otra carta, este, la saqué, y decía Sorrow, tristeza, ¿no? y yo así, me dice, no, no es nada malo, nada más, cuando te sientes triste, o tengas ansiedad, o algo así, tú, usa eso para identificar, cuál es el problema que tienes que arreglar, y le dije, pues en esencia hago eso, de todos modos, me dijo, pues sigue haciéndolo, o sea, acuérdate nada más que son esas cosas, y dije, bueno, X, o sea, puedes sacar cartas todo el día, y pues te sacan diferentes cosas, y todo está, es todo sugestivo, ¿no? entonces me dijo, y yo le dije, o sea, yo soy, no, o sea, yo soy científico de corazón y mentalidad, o sea, no, y me dijo, no importa, o sea, lo vamos a leer de todos modos, tú deja que te haga la ceremonia, logítico, pero sí, exacto, entonces, al final, este, ya me acosté sobre el Shakti, estaba todo caliente, tenía una sección en su casa, esa música muy zen, todo muy tranquilo, muy de meditación, muy estilo así, este, y este, y ya me dijo, mira, sabes que vas a fumar de esta pipita, son tres veces, la primera vez vas a sentirlo, la segunda vez lo vas a sentir más fuerte, va a durarte cada, cada parte, no sé, un minuto a cinco minutos a lo mucho, y luego la tercera vez vas a tener la experiencia, entonces, dije, bueno, ok, ya, estoy listo, se sentó enfrente de mí, yo estaba sentado en el piso sobre, sobre las sábanas estas, y me dijo, este, bueno, fuma la primera vez, entonces, ya, lo prende, lo fuma en esta pipita, y lo inhalo, y entonces, ya lo siento, y se sentía, nada especial, o sea, dije, bueno, o sea, sí sentía, estaba mareado, sientes rico por un minuto, y ya, se me quitó el efecto en un minuto, era una experiencia similar a algo que ya había sentido antes, era similar, si has probado, o sea, he probado marihuana, he fumado marihuana, se sentía muy similar a eso, o sea, de eso me acordaba, entonces, dije, bueno, pues es algo así, no es nada especial, dije, bueno, si va a ser así la experiencia, pues, X, o sea, o sea, dije, bueno, X, o sea, yo me voy a quedar pensando en cosas que pasan por mi mente, en mi vida, o lo que sea, entonces, entonces, se me quitó el efecto como en un minuto, este, me dice, ya, ¿cómo estás? le dije, no, pues ya no siento nada, me dice, ok, ahora vas la segunda, fumo la segunda vez, y la segunda vez, lo sentí mucho más intenso, ya sentí hasta en mi piel, como que un sentimiento, estaba tocándome los brazos, este, y eso me duró como cinco minutos, y ya se me quitó el efecto, ¿estabas sentado o acostado? seguía sentado ahí, este, en la primera, no pasó nada, o sea, te digo, estaba yo sentado ahí, nada, sintiendo, duró un minuto, se fue, la segunda vez, fumé, la segunda vez habrá durado cinco minutos, pero ya era más intento, el sentimiento, se sentía rico, la verdad, y no tenía miedo, o sea, estaba yo bien, este, el setting, digamos, el lugar donde estaba, esto, o sea, me sentía bien, estaba seguro, este, dije, bueno, cualquier cosa tengo, nuestros servicios, puedo hablar con un doctor, si, si pasa algo, no, entonces dije, bueno, y ya me dijo, bueno, mira, ya, este, estás listo por la, para ya tener la experiencia, le dije, pues sí, o sea, si, o sea, realmente no me imaginaba nada más de lo que me estaba pasando, entonces me dice, mira, o sea, siéntate bien, usa mi ojo como ancla, entonces se pone enfrente, en frente de mí, a lo mejor, o sea, 40 centímetros en frente de mi cara, y me dice, vea mi ojo derecho, usa mi ojo derecho como ancla, y yo así como que, o sea, bueno, ok, va, ya, me dice, mira, te puse bien poquito, vas, y dije, órale, una, dos, tres, entonces ya lo prende, le fumo la tercera, inhalo, lo aguanto, y la estoy viendo, y de repente, siento una energía, súper intensa, como si estuviera, o sea, la única forma que lo puedo explicar, es como si estuviera abajo de Niagara Falls, o alguna cascada, o sea, tan intenso, que era tan, tan poderoso, que no lo puede aguantar, o sea, viniendo de arriba, hacia mi cabeza, boom, y intenso, intenso, entonces, como que siento que levanto mi cabeza, como si fuera un tipo, un túnel, este, un wormhole, o una membrana crucial, se hizo todo blanco, o sea, si, de repente veo todo blanco, y cruzo, a un, lugar, otra realidad alterna, donde, estoy viendo, y simultáneamente, siendo partícipe, en, como una esfera de energía, que de repente, me doy cuenta, que es la esencia, de la vida, o sea, la singularidad, o sea, en mi cabeza, pensé, estás completamente consciente, en el, ahí, o sea, no estás como que, estás consciente, viendo así cosas, dices, what the heck, o sea, y, estoy viendo, y sintiendo, cosas que en mi vida había sentido, o sea, era, lo que estaba viendo, para mí, era la singularidad, porque digo, uno de mis hobbies, es la física cuántica, la física astrofísica, y siempre están tratando de averiguar, qué es la singularidad, o tratar de calcular, una teoría universal del todo, y para mí, ahí fui, fui a la singularidad, o sea, el origen del todo, este, la fuente de la vida, o, es la única forma que lo puedo explicar, y hubo un entendimiento muy claro de eso, o sea, tenía yo un entendimiento, que lo que estaba yo viendo, y, y yo estaba sintiendo, era eso, y sentí el vacío también, o sea, la ausencia de eso, sentí el vacío, como un poco hacia mi izquierda, entonces, lo estoy sintiendo ahí, siento que, había positivo y negativo, dentro de esta, esencia, y era mucho más complejo que nosotros, pero, yo era también parte de esa misma energía, era una como una esfera de energía, y este, y me fui al lado positivo, y de repente sentí amor, como literal amor puro, de una intensidad, que nunca había sentido en mi vida, o sea, ese sentimiento, pero multiplicado por, por mucho, entonces, empiezo a ver la cara, de repente, de este, de esta persona, de esta chava, estás como empezando a regresar, sí, empecé a regresar, y estoy escuchando, ruido, pero son como voces, o sea, voces hermosas, no entendía lo que me, lo que decían, pero simplemente estoy, regresando, y estoy diciéndole a ella, veo su imagen, en, en como secciones, y la veo, y le empiezo a decir, o sea, como que, wow, esto es la vida, esto es la vida, o sea, le estoy viendo, la esencia de la vida, y entonces regreso, y de repente así, regreso, completamente, no, no había, o sea, estoy de vuelta completamente, en nuestra realidad, y estoy en shock, con mis manos así, junto a mi cara, en shock completo, no sabía ni qué decir, le dije, holy crap, o sea, estaba yo, me dice, normalmente me dicen, oh my god, o holy shit, así me dicen, y yo así de, wow, o sea, qué onda, o sea, acabo de irme, y ver, la fuente de la vida, no sé, así me sentía, no, y no te dio ninguna otra explicación, sí, después de eso, le empecé a platicar, y yo estaba tratando de, de, de procesar, sí, procesar lo que acababa de pasar, y, me quedé así, como que, ok, de repente, tienes este nuevo conocimiento, que existe esta otra realidad, o algo, o a lo mejor está dentro de ti, y te vas a este lugar, y es algo que, es increíble, que por ejemplo, el DMT, están tantas cosas en la naturaleza, o sea, es, abunda de una forma tan, tan grande, que, que es impresionante, que algo así, te puede llevar a un lugar así, entonces, después de esa experiencia, me tardé varios días, pensando, o sea, digo, lo, lo pienso, fue una experiencia tan impactante, porque pienso en eso, cada rato, no, en ese sentimiento, lo que vi ahí, me di cuenta, que hay, la persona de este fondo de inversión, por ejemplo, casi de inmediato, después de eso, invertió en una empresa, que está dedicando a hacer investigación, en, diferentes sustancias, que no hay mucha investigación científica, y me di cuenta, que por ejemplo, el Thiel Foundation, hay una plática, en YouTube, que puedes ver, el director del Thiel Foundation, que es de Peter Thiel, uno de los fundadores de, de PayPal, y ellos están haciendo investigación, de física cuántica, y de repente, en sus pláticas, mencionan así de, y hay otras, o sea, hay otras generaciones de masa, que ya están comprobadas físicamente, que existen, pero no las vemos nosotros, y este, hay muchas cosas de la realidad, que están fuera de nuestro rango de percepción, porque vemos, ciertos rangos de luz, o ciertos rangos de, de audio, o sea, tenemos nuestros limitantes, y ahí están, y se pueden comprobar físicamente, pero, es similar a las otras realidades, que puedes ver, cuando pruebas, ayahuasca, o de mente, y los meten ahí, sus pláticas, y son científicos, de los más, o sea, de renombre mundial, físicos, de física cuántica, y astrofísica, y cosas así, y dices, qué raro que lo menciona así, de repente, ¿no? Entonces, yo me quedé así, como que bueno, Peter Thiel, seguramente, tuvo una experiencia, algo así, y está tratando, y yo lo único que quise hacer, después de eso, es averiguar, qué era eso, ¿no? ¿cómo es posible que algo te pueda llevar ahí? Debe de haber una explicación científica, que te lleva a eso, o sea, quería entenderlo desde la perspectiva científica, que para mí es la metodología correcta, para hacer cualquier tipo de investigación, que está basado en pruebas, este, entonces, yo, fui impactado de esa forma, y te das, te abre la perspectiva, a darte cuenta, que hay cosas, fuera de, o sea, hay cosas que no nos podemos ni imaginar que existen, en la realidad, sea como sea que llegues ahí, a través de meditación profunda, hay algo ahí, que no, todavía no comprendemos, y es mucho más complejo, de lo que actualmente, pensamos, ¿no? ¿Y qué te llevas de la experiencia? Porque creo que una cosa es tratar de comprenderlo, pero tuviste esta experiencia tan profunda, en la que me estás mencionando que, entendiste la razón, ¿no? El origen de la vida, la razón, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Qué cambios haces? No la razón, o sea, entendí que, si alguien te dijera, mira, ¿por qué existe la vida? ¿O por qué existimos? Nadie sabe eso, es la pregunta número uno de la ciencia, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? Y eso es la razón que hicieron CERN, para descubrir este, la antimateria, el Higgs boson, y todo eso, y, están tratando de explicar eso, y la, lo que yo me llevé, de esa experiencia, fue, días, o sea, me tardé de entrada, casi 10 días, en aceptar que me había cambiado la vida, por el puro hecho, de tener ese conocimiento, que hay algo más allá, y eso, te cambia la perspectiva, de muchas cosas, ¿no? empiezas a pensar que todo sí está conectado de alguna forma, todas las cosas vivientes, hay cosas, yo, yo lo explico como, y yo también, como me impulsé al lado positivo, fue mi fuerza de voluntad, que yo escogí, impulsarme al lado positivo, entonces, me dio, el sentimiento, que realmente, si tú quieres, puedes hacer lo que, lo que sea, todo depende de ti, en esencia, tú eres tu propio, maestro de tu destino, ¿no? Tus decisiones son las que. Nunca tuviste esta, lo que le dicen, la disolución del ego, o sea, hoy hablas mucho de que tú, elegiste, tú, yo era. mi conciencia, o sea, yo decidí irme por ese lado, sin embargo, no tenía ego, porque en ese momento, no hay, digamos que no, no te sientes como un, parte del todo, o sea, estás conectado a todo, sin embargo, hay una parte donde, si estás consciente, en el sentido que puedes irte, pero no te sientes, ni más importante, ni menos, eres ya igual que el todo, o sea, eres parte del todo, entonces, en ese, en ese sentido, pierdes el ego, no hay, no hay diferencias, eres simplemente una parte del todo, de esta energía, eres tu esencia, está, escogiendo qué camino se quiere ir, no importa cuánto yo lo pueda explicar, es tan complejo, y tan increíble, que no, no hay nada que te pueda yo explicar, ni realmente nadie, que te pueda dar esa experiencia, es como el sexo, si, antes cuando eres chavito, y te dicen, no, el sexo es increíble, y todo eso, y, y de repente, te pueden platicar todo, pero nunca sabes realmente hasta que lo haces, si me entiendes, entonces, pero imagínate eso multiplicado por mucho, y es algo, esa analogía es algo similar, y nadie sabe que está del otro lado, o sea, es, yo siempre digo que es irónico, las religiones en general, se enfocan en, en vender de lo que es del otro lado, bueno, sí, exacto, o sea, están peleándose por algo que nadie sabe, nadie sabe que está del otro lado, entonces, están discutiendo por cosas que nadie sabe que está, o sea, por, por puras cosas hipotéticas, si me entiendes, nadie sabe que está del otro lado, nadie te lo puede comprobar, son puras suposiciones, entonces, es chistoso que eso pasa, pero, al final de todo, es lo que haces aquí, lo que importa aquí, la experiencia que tienes aquí, la vida que tienes, que importa, del otro lado, no sabes qué hay, pero, no es una solución, o sea, esto no te enseña eso, sí te responde a algunas cosas, porque te da el conocimiento que hay algo más allá. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde ese momento? Prácticamente. Prácticamente, me he estado meditando, y cuando medito, y empiezas a meterte realmente a meditación, sientes la misma energía, no es el nivel. ¿Qué técnica de meditación usas, usas alguna app? Usa, a veces uso Headspace, a veces nada más me pongo mis audífonos, noise cancelling, si estoy en un avión, como viajo muchísimo, este, y me pongo a meditar, y pensar sobre, puntos en específico, calmar la mente, pero cuando ya entras, me tardo uno o dos minutos en realmente entrar, a un estado de meditación, y te das cuenta, que ese estado, ese mismo feeling, ese mismo sentimiento, es esa misma energía, lo que vives ahí. Siento que hacer ese, hacer el sapito, 5M o DMT, es esa misma energía, te lleva a ese mismo lugar, pero a través de la meditación, pudieras llegar ahí, nada más que te cuesta muchísimo más trabajo. Sí, esto es como una iniciación, con inmersión total, como que, sí, te lo enseñan, y te dan, como que te abren el camino, a accesar ese sentimiento, ya de manera más, sí, orgánica o natural, y te das cuenta, que hay algo más allá, o algún tipo de energía, cuando te metes a un estado de flow, justamente, sientes ese, esa es la misma energía, que sientes, que yo sentí, pero multiplicado por mil, o sea, me llevó directo al, al final, digamos, y entonces, esta chava me decía, que los mejores monjes, los que meditan, y eso, ellos pueden solitos, sin nada, llegar a ese estado, y regresar, y esos son los mejores, este, pero cuesta mucho trabajo, y mucha práctica, para que tú solito, te puedas, y meter a ese estado, que está fuera de nuestra imaginación, y el hecho que digas, que está fuera de tu imaginación, o sea, imagínate, la imaginación humana, es tan potente, todo lo que vemos, a nuestro alrededor, todos los hechos, se han creado, por la, por la imaginación humana, es increíble, nos podemos imaginar cosas, y crear cosas increíbles, y que esté algo, fuera de tu imaginación, o sea, conociendo la capacidad, de la imaginación humana, es increíble, nada más, saber que eso es posible, yo no pensé, que era algo así posible, entonces me quedé completamente en shock, pero fue una buena experiencia, en general. Oye Charles, tú a ver, hoy tienes una empresa, que ahorita nos vas a platicar, un poquito más, doc.com, sumamente exitosa, pero, digo, tú has sido emprendedor, desde, que eras niño, ¿cuántos negocios has empezado? O sea, formalmente, no sé, a lo mejor 10, informalmente, ya sabes, desde chavito, hacia todo, o sea, veníamos, este, beef jerky en la escuela, o, lavaba coches, cortaba pasto, este, trataba de vender cosas, y aprendiendo sobre la marcha, o sea, y mucho fue, crecer, con mi madre, una madre soltera, y saber que no había dinero, para hacer cosas, este, y, y te la tenías que ingeniar, ¿no? Entonces, yo y mi hermano, este, andábamos tratando de hacer muchas cosas, mi hermano, por ejemplo, vendía Magic Cards, las, las, del juego, este Magic the Gathering, y así hacíamos cosas, desde, desde niños, y, me acuerdo mis amigos, en esos tiempos, diciéndome como que, bueno, tú algún día vas a estar vendiendo cosas, o, pero bueno, siempre estaba haciendo negocitos, tuve, cuando primero llegué a México, a los 19 años, tuve, este, bueno, un par de meses antes de cumplir 19, llegué a México, tenía 18, y luego, luego, dije, bueno, vi muchos coches aquí, puse un negocio de reprogramación de coches, Volkswagen, para que tuviera más potencia, porque soy fan de los coches, quitabas el gobernador, y ese tipo de cosas, pues, sí, o sea, se controla por la computadora, entonces, puedes reprogramar la computadora, y, si eran turbo, los coches, les, les aumentaba mucho la potencia, era una diferencia noche y día, y, todo eso lo traía yo, de vivir en Estados Unidos, de estar en ese, en ese mundo, y también la filosofía de Estados Unidos, de, ver otros, otros emprendedores, creo que en mi caso, he, he aprovechado las cosas buenas, de las dos culturas, la cultura mexicana, y la cultura de Estados Unidos, este, pero en el caso de Estados Unidos, tienen allá un, una filosofía de que tú puedes, no, o sea, the American dream, ser este, lograr algo grande, este, ser exitoso, y todo eso, y eso te lo, lo sientes mucho desde chavito, no, eso lo traía yo conmigo, y, entonces, platicaba mis ideas, muy influenciadas, por ese tipo de filosofía, cultura, y, aquí en México, emprendí en diferentes negocios, ¿no?, o sea, hice muchas cosas, y muchas enfocadas a los sueños que yo tenía, ¿no?, tuve una discoteca, a los 23, y, pues, bueno, simultáneamente estaba estudiando medicina, y la verdad no era buen estudiante, o sea, andaba siempre con esa inquietud, pero, sí, emprendí muchos negocios, y tuve muchísimos fracasos, realmente. Yo te considero alguien muy curioso, ¿no?, y siempre estás leyendo, siempre estás viendo videos, pero aparte también, lo acabas de decir, aprendes a través de la experiencia, o empíricamente, y has empezado negocios, simplemente porque quieres saber qué pasa. Una vez me contaste de un negocio, que creo que tampoco mucha gente te conoce, ¿sabes de cuál estoy hablando, ¿no?, una cierta página de internet. Ah, Pues sí, o sea, mira, yo como te digo, intenté muchas cosas, o sea, de todo tipo, o sea, yo tenía, o sea, tenía curiosidad de hacer cosas, y realmente, a veces lo hacía sin guía, y nada más hacía cosas porque quería saber, y, o sea, sobre todo cuando eres más joven, y no tienes experiencia, piensas que todo es posible, que es una maravilla, si aprovechas ese sentimiento, y aprendes muchas lecciones, ¿no? Mi hermano también, nos aventuramos a hacer diferentes cosas, desde las cosas más extremas, como lo que te platicé esa vez, o sea, intentando hacer una página de links, para generar tráfico, o sea, que digo, ahorita lo veo hacia atrás, digo, qué tonto, o sea, teniendo 17 años, viendo eso, porque me llegaba a una revista, de una casa que mi mamá tenía, se la rentó a un webmaster, entonces, le llegaban revistas de todo tipo, negocios de internet, y se mudó, pero las revistas siguieron llegando, entonces, la revista la abrías, y tenía así de 40 dólares por referencia, si nos mandas clientes, y tenían de todo tipo, eran programas, les llaman affiliate programs, también lo intenté hacer con productos, con web, y realmente te metes ahí, como que es el mismo tipo de gremio, y le haces de todo, pero pues digo, obviamente eso no era una cosa, lo intentamos, este, de diferentes tipos, y pues, jaló algunas cosas, otras cosas no jalaron, y ya, luego lo dejas, y aprendes algo nuevo, y te mueves a la siguiente cosa, realmente, cuando yo, me clavé mucho en eso, uno de los trabajos que tuve, a los 16, empecé a trabajar en una empresa, que ponía redes, en Florida, llevaban toda la red, del Volusia County School System, entonces, a mí me habían sacado, yo me metí un programa, que se llamaba Dual Enrollment, donde, yo estaba primero en un programa, de High School, que se llama BI, o aquí le dicen BI, o IB Program, International Baccalaureate, y después de eso, a los dos años, aperturaron un nuevo programa, que era completamente nuevo, que estudiabas en la universidad local, y te daban crédito, en High School, entonces, yo decidí irme por hacer, éramos yo y otra persona, fui uno de los primeros dos, entonces, ya era básicamente, como un universitario, a los 17 años, este, estudiando en la universidad local, era más chavito, de las clases, y me daba más tiempo libre, porque ya era un estilo, más universitario, no, vas a clase, haces tu tarea, y todo eso, tienes que estar, no te exigían tanto, como estar día a día, en High School, de lunes a viernes, como, como era, entonces, me metí a trabajar, en una empresa de computadoras, bueno, de redes, y de computación, y ahí, me, me influyó mucho, yo ya siendo, por natural, es una persona, que le gustaba la tecnología, y todo eso, y muy curioso, este, me influyó mucho, y estar rodeado de esa gente, porque ya estamos enfocados, en algo en específico, aprendí mucho, de tecnologías, y todo eso, a una hub, muy jovenedad, este, entonces, eso me influyó mucho, en ver la perspectiva de negocios, de negocios, de tecnología, y ahí, empezó un enfoque, de ver, oye, puedo hacer una página web, puedo hacer estas cosas, y, pues, era el año 99, o sea, 99, 2000, 2001, esos años, entonces, habían oportunidades, por todos lados, y, pues, estabas experimentando eso, luego llego a México, y veo, una cantidad de oportunidades, o sea, faltaban muchas cosas en México, que ya existían en Estados Unidos, yo tenía, internet de alta velocidad, a los 14, 15 años, en Estados Unidos, cuando llegué a México, pues, estaba apenas iniciando eso, y entonces, yo ya venía, como todo ese, esa cultura de estar, haciendo, este, cosas, en una empresa de computadoras, de redes, y eso me influyó mucho, en las decisiones que tomé después, ¿no? Porque siempre me, aprendí a buscar cosas en foros, discusiones, este, y aprovechar todo el conocimiento, que tenemos acceso a ello, en internet, pero sí, tuve todo tipo de negocios, o sea, me aventuré en todo tipo, por eso dices, bueno, tenía una discoteca, a los 23 años, o sea, no tenía, ¿Cuál era? Se llamaba Cream, pero lo que antes era el Colmillo, ok, tenía varios socios ahí, en la Colonia Juárez, en la calle Versalles, y todo esto, tratando de hacerlo simultáneamente, el Colmillo era buenísimo, era mi lugar favorito, sí, no, sí tenía, este, era, tenía buena fama el lugar, pero, imagínate aventarte a hacer algo así, teníamos, no sé, empezamos con 54 empleados, me acuerdo, y yo, 23 años, no tenía experiencia, de manejar a tanta gente, y, pues, fue una maestría para mí, o sea, dos años de sufrimiento, no gané dinero, al final terminamos, muy suertudos fuimos, lo traspasamos a otras personas, y recuperamos lo que habíamos invertido, pero, fue dos años de, de aprendizaje, y yo, yo era el principal que lo estaba manejando, entonces, aprendí muchísimas lecciones ahí, y, pues, después de eso, este, me enfoqué más a cosas relevantes a la medicina, pues, porque era algo que estaba estudiando, y lo conocía, entonces, empecé a vender glucómetros, y, todo el tiempo tratando de hacer otro tipo de negocios, o sea, metiéndome a todo, o sea, tratando de hacer negocios, pero, ahí es cuando empecé a crear mi filosofía de, de vida, y empecé, tenía un amigo, que estoy muy agradecido con él, Pedro Alatriste, que, este, era de mis mejores amigos en estos tiempos, y lo conocía realmente de, de los coches, ya ves que tenía el negocio de los coches, eso lo seguía manteniendo, a él también le gustaban los coches, entonces, tenía un coche, y le, le mandaba información para modificarle, y todo eso, pero nos volvimos muy amigos, y, este, íbamos al gimnasio, juntos, y cuando salíamos de regreso del gimnasio, ponía, audiolibros de Tony Robbins, de, y yo era muy anti eso, ¿no? Así de, que son estupideces, y él me dijo, no, 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 escucha, o sea, me acuerdo un solo día, de regreso escuché, realmente me senté a escuchar, dije, wow, estas cosas sí, sí son relevantes, o sea, sí son buenas, y como soy obsesivo, o sea, me clavé, muy cañón, en, inmediatamente, o sea, llegué esa noche a mi casa, y empecé a ver videos de Jim Rohn, que fue mi favorito de todos, me influyó mucho, porque empecé a darme cuenta, que, tenía que canalizar mis energías, a, a cosas, positivas, positivas, buenas, y, y eso es una cosa, ¿no? No tenía guía, yo siempre anduve como que buscando, un, una figura, ya mi papá aquí vive en México, entonces, este, tenía contacto con mi papá, pero crecí básicamente con mi mamá, en Estados Unidos, en una situación de nada soltera, entonces, siempre yo, mi mamá siendo una persona intelectual, como que nos, quería dar buenos ejemplos en la vida, y lee mucho, y, de leer historias, este, leer biografías de gente, desde joven, pues, admiraba a cierto tipo de gente, y quería ser como ellos, pero también a veces, este, necesitas que alguien te, te guíe, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, empecé a crear, por ahí de los 25, 24, 25, 26, empecé a crear una filosofía, filosofía de vida, que es la que sigo hoy en día, ¿no? Y, y fue mucho basado en leer ciertos libros, este, me enfoqué, lo hago hasta la fecha, pero una de las cosas que hago es, veo muchos documentales, para educarme, y, este, leo libros, constantemente, trato de leer mínimo 10 minutos al día, y así, si te alaventas así, puedes leer, no sé, 10, 15 libros al año. ¿Cómo definirías en un, en una oración, tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida es, es, piensa en el presente, y en el futuro, trata de pensar en las dos cosas, el presente para que seas una persona feliz, y en el futuro para lograr las cosas que, que quieres, este, hacer en tu vida, y, enfocarte en hacer algo, que deje un, algo positivo para, para la humanidad en general, eso es algo muy importante, y simultáneamente tratar de ser, feliz, este, entonces, eso, eso es, a grandes rasgos, ya más allá que eso, si empiezas a platicar, profundizar más, pues claro, trabajar constantemente, seguir educándote, eso son cosas básicas, o sea, educarte constantemente, tenemos acceso a más información, hoy en día, que cualquier otro momento, en la historia de la humanidad, es increíble eso, es impresionante, como hay gente, que todavía no, aprovechan eso, estaba oyendo un TED Talk, esta semana, de Ray Kurzweil, que es quien escribió, este libro, que habla todo, de la singularidad, de cuando la inteligencia artificial, va a tener el mismo nivel, que la inteligencia humana, y él ha sido, lleva más de 50 años, haciendo predicciones de tecnología, con una exactitud, impresionante, o sea, el Nostradamus moderno, y estaba prediciendo, que para 2030, o sea, en 11 años, va a haber nanorobots, que van a conectarse, a tu corteza cerebral, y te van a dar acceso, a la nube, básicamente, haciendo que tu cerebro, sea infinito, o finito, simplemente por, el tamaño, o el número de computadoras, que hay conectadas, obviamente, eso abre, la puerta a discusiones, de privacidad, y lo que tú quieras, pero, hace dos millones de años, decía, que fue cuando, hubo el salto evolutivo, más importante, del ser humano, que fue el desarrollo, del óvulo frontal, donde se hacen todos los cálculos, y el desarrollo, de la corteza cerebral, esto estaba confinado, por el tamaño, de nuestra cabeza, no podemos tener, cabezas más grandes, porque se muere tu mamá, a la hora de nacer, pero entonces, esto está dándote acceso, a capacidad de cómputo, infinita, sin estar limitada, por el tamaño, de tu cerebro, entonces, bueno, es justo eso, o sea, el acceso a la información, es impresionante, y, estamos muy cerca, de tenerlo, inmediato, instantáneo, hoy digo, lo tienes en tu celular, pero, sí, sí, pues es lo que, está haciendo Elon Musk, con Neuralink, o sea, inteligencia artificial, yo que, que, en nuestro, nuestra empresa, tenemos que usar, inteligencia artificial, te vas clavando, con el tipo de, potencial que tiene, y dices, wow, o sea, realmente, si es algo, que va a cambiar el mundo, drásticamente, o sea, muy, muy drásticamente, ya en China, están haciendo muchas cosas, yo, ahorita voy a regresar a China, tengo, ahí, pláticas, justamente, con gente, que tiene, cosas en AI, pero, el cerebro, sí, tiene sus limitantes de entrada, de capacidad de almacenamiento, y tiene, este, tiene algo muy especial, que todavía no se logra, y es la forma que, creativa, ese potencial creativo, que tenemos nosotros, que es algo biológico, o sea, esa capacidad, lograr eso, en digitalizarlo, pues, quién sabe si, se llega a lograr, ¿no? O sea, la forma más lógica, si se llega a tener, un AI general, que sería, lo equivalente a un cerebro humano, automáticamente, si, si lees, este, bueno, justamente, el blog que te mencioné, Way, pero, tiene una explicación muy clara, de cómo sería esa evolución, o sea, se volvería a una inteligencia, mucho más superior, pero, drásticamente superior, en cuestión de minutos, sí, y, el tema de hacer un Neuralink, que es lo que está, lo que estás diciendo, del TED Talk, es lo que estás tratando, de hacer Elon Musk, porque dice, bueno, si nosotros, podemos pensar en algo, y, nos queremos acordar de algo, pues, mejor, optimizamos nuestra capacidad, de nuestro cerebro, teniendo el almacenamiento, digital, y tal, tendrías memoria fotográfica, todo el tiempo, exacto, y, aparte, tendrías acceso a información, de la nube, constantemente, que te permitiría, ser, tomar decisiones más educadas, este, y crear cosas más interesantes, y, pues, dicen que eso es el futuro, de la humanidad, porque, no puedes, esa es la única forma, que puedes integrar, y competir, en cierta forma, contra una inteligencia artificial, exacto, que justo lo que menciona, Ray, es, que nosotros nos imaginamos, y probablemente por Terminator, o por las películas, que, AI significa, ellos contra nosotros, y lo que él está hablando, es que va a ser, un híbrido, es inteligencia híbrida, en la que, la parte biológica, si cada vez va a ser, menos relevante, pero, va a estar íntimamente ligada, a la parte no biológica, que es, la parte cibernética, por decirlo así, y claro, que de ahí te vas al siguiente paso, que es, subir tu memoria, a una computadora, y entonces vivir para siempre. Pues sí, eso está, digo, ya hay, ya hay, en Netflix hay este show, este, Black Mirror, si hay un, hay un episodio donde platican de una persona que se, se sube a un servidor, ahora y ya viven en un mundo, pero ya su esencia, se sube ahí, y dice, ¿será eso posible? En esencia, puede ser posible, ¿no? O sea, viene un mundo muy interesante, o sea, y estamos tomando brincos muy grandes, más rápidos que la gente percibe, por el hecho de que, hay más conectividad, que nunca, y, eso es preocupante, desde cierto sentido, puedes irte por los dos lados, el lado positivo, o el lado negativo, hay cosas como lo de, este, Slaughterbots, ¿has visto eso? No, eso no lo he visto. Hay un muy buen video en YouTube, recomiendo que todo el mundo lo vea, con la inteligencia artificial de hoy en día, o sea, que hoy en día puedes usar el, el, el servicio que te ofrece Amazon, o el servicio que te ofrece IBM, que pagas por, Sí, o Google, con TensorFlow. Exactamente, con TensorFlow, puedes usar esos servicios, para entrenar drones autónomos, que tengan, Sí, que sean armas, o sea, que el mismo drone, que hoy entrega medicamentos, puede ser el mismo drone, que destruye al hospital. Bueno, imagínate, en el video sacan, una situación hipotética. Sí, de asesinatos puntuales. Ajá, o sea, se meten, haz de cuenta, llegan unos drones, a una escuela, o este, atacar, o sea, mini drones, mini drones, ajá, y cada uno tiene como una bala, una carga explosiva, exacto, y van, rompen, se destruyen, hacen un hoyo, una pared, o sea, atravesan concreto sin problema, y son 100 drones de jalón, entonces, aunque les tratas de disparar, tienen un efecto que se llama swarming, son como abejas, ni modo, estás disparando al aire, pues ni modo que, o sea, nada más se reorganizan, y es casi imposible. Y usan reconocimiento facial, ¿no? Exacto, usan reconocimiento facial, y en base a, por ejemplo, likes en Facebook, dicen, esta persona le dio mal like a este político, pues van y matan a todos, y aparte no hay rastreo, o sea, desaparecen los drones, se van volando a quien sabe dónde, y ya no sabes quién los lanzó, no sabes con qué objetivo, pero terminan matando a X cantidad de estudiantes, y es en base a unos likes que le dieron apoyando algún tipo de movimiento, y eso se puede hacer hoy en día, con un millón de dólares, puedes agarrar off the shelf, así diferentes tecnologías, hacer un, y seguro alguien ya lo está haciendo, o sea, lo espantoso es que seguramente hay alguien en el mundo ya haciéndolo, o sea, ya desarrollando esto, y estamos, entonces empiezas a ver eso, ese lado negativo, ¿no? Y luego tienes el lado positivo, ¿no? Resolver el problema de, de salud del mundo, resolver los problemas de alimentación, de pobreza, todo eso lo podemos resolver con inteligencia artificial también, entonces, pues como todo tiene sus pros y contras. Hablemos ahora un poco, sí, ese, ese video es durísimo, porque aparte no te hacen ver que es una simulación, o no te hacen ver que es un caso hipotético, y crees que es real, hasta que al final te dicen, esto podría pasar, Pero bueno, Reed Hoffman, el fundador de LinkedIn, sacó un libro el año pasado, Blitzscaling, sí, y tú te mencionan a ti en ese libro. Bueno, yo, yo, no me mencionan en el libro, está, este, yo fui uno de los integrantes del primer curso de Blitzscaling, de donde se originó ese libro, o sea, ellos, todavía cuando yo estaba tomando el curso, que fue por, tenías que aplicar a entrar, es en Stanford, en Stanford, sí, entonces yo apliqué, y te decían, bueno, en la aplicación decías, qué es tu objetivo, cuál, o sea, como empresa, qué quieres hacer en la vida, como individuo, y yo, o sea, tenía tantas ganas de ir, y porque lo respetaba tanto, eran de las personas, Reed Hoffman, y todo el PayPal Mafia, le dicen, lo respetaba tanto, que cuando vi esa oportunidad, realmente puse todo mi corazón, y toda la explicación de lo que estamos intentando hacer, ya había empezado la empresa en esos tiempos, y pues me aceptaron, entonces fui yo uno, creo que éramos 18 personas a nivel mundial, que aceptaron fuera de Stanford, entonces fui, y estuvo, fue una experiencia increíble, que me abrió los ojos a las posibilidades, o realmente te das cuenta, que puedes hacer grandes cambios en el mundo, a través de emprendimientos, y esa formó parte de mi filosofía, te das cuenta que, es el mismo esfuerzo hacer algo grande, son las mismas 24 horas, tienes pasas al mismo tiempo, las decisiones que tomas, pues es lo que hace la diferencia, entonces, te dan ese ejemplo, y también te dan buenos ejemplos, de cómo puedes hacer cambios positivos en el mundo, a través de emprendimientos, y es normalmente más rápido eso, que hacerlo, un esfuerzo por ejemplo de una fundación, no todo el tiempo, pero a veces es mejor hacer un negocio, que tenga un efecto positivo, ante la población, que tratar de resolver problemas, a través de otros mecanismos, como fundaciones, etcétera, entonces, eso se me quedó mucho, y justo yo estaba, yendo por ese camino, pero si, fue una influencia muy fuerte, en la estructura de las cosas, en dar cuenta, en darme cuenta, que el proceso es difícil, o sea, todas las barreras, y todas las dificultades, que he sentido, en la trayectoria, de lo que hemos crecido, pues, me dio mucho ese ejemplo, decía, no, bueno, esto es normal, o sea, es normal, que tengas que cambiar gente, es normal, que tienes que trabajar muy duro, para resolver, lograr algo, es normal, que tengas críticas, es normal, que tengas estas barreras, de comerciales, y las vas resolviendo, o sea, siempre pensando, y también pensar, en cosas que no se han hecho, y tratar de ejecutarlas, este, saber que son posibles, o sea, realmente tener, esos ejemplos, me influyó mucho en la vida, entonces, Blitzscaling, yo lo he promovido, en mi Twitter, este, los de, o sea, Greylock, que está hecho por Reid Hoffman, y eso lo han retuiteado, mis tweets, este, yo me identifico mucho con ellos, Chris Yey, que fue de los instructores, en el curso, es un, su coautor, y es el coproductor, de Masters of Scale, su podcast, exactamente, Chris Yey, es un advisor oficial, de Doc.com, este, y con él hablo seguido, entonces, pues estoy, o sea, realmente, siento que fue una influencia, muy fuerte en mi, como persona, y también todo lo que hemos hecho, en Doc.com, o sea, lo hacemos mucho, con esa misma filosofía, de trabajo, Blitzscaling, ¿no? O sea, escalar las cosas rápidamente, identificar nichos, que se pueden atacar, y este, y a pesar de las barreras, y las dificultades, este, enfocarnos, en el crecimiento rápido, para afectar, la mayor cantidad, la mayor cantidad, de gente posible, ¿no? Ahora, una de las premisas, o si no es que la principal, de Blitzscaling, es, sacrificar la eficiencia, por la velocidad, ¿no? Exactamente, digo, luego es difícil hacer eso, pero, estamos rodeados, ejemplos de eso, ¿no? O sea, Uber, Uber, Google, literal, este, Facebook, o sea, estas empresas, no generan dinero, o sea, y crecían más rápido, porque sabían, que era más importante, tener ahí los usuarios, y luego averiguar, resolver otros problemas, que tratar de escalar, vender poquito, poquito, y ir creciendo más lentamente, y eso es una, es un, es consecuencia de tecnología, no es una cosa, si le preguntas a cualquier persona, que ha hecho negocios, más tradicionales, que no son relevantes, con la tecnología, pues, te dicen, no, así no es lo correcto, no, esto corres mucho riesgo, pero por el poder de escalamiento, que tenemos con tecnologías, hoy en día, esas cosas, se, le da mucho valor, si tienes un usuario cautivo ahí, ya es un usuario tuyo, ya puedes ver, cómo puedes hacer, derivar más, más negocios, entonces, el término blitzscaling, significa, escalamiento, muy rápido, y cuando encuentras, en qué hacerlo, debes escalar más rápidamente, porque, obtienes los, los usuarios, y ya después, puedes encontrar mil formas, de hacer, negocios sanos, no, entonces, este, pues nosotros estamos básicamente, en ese proceso, no, estamos ahorita en 24 países, siguiendo, creciendo, ¿por qué no me cuentas, antes de decirme, aquí están, creo que mucha gente, todavía no sabe, qué hace Doc.com, sí, pues ahorita, Doc.com, ofrecemos dos servicios, ofrecemos, telemedicina, gratuita, básica, eso significa, que, bajas nuestra aplicación, aprietas un botón, y te conecta con un médico, 24 horas al día, este, por video chat, nuestro otro servicio, es, telepsicología, básica, lo mismo, bajas la aplicación, Doc Emotions, aprietas un botón, y te conecta con un psicólogo, 24 horas al día, ahora, son servicios básicos, pero ayudan a muchísima gente, te pueden guiar, a ver si realmente, si tienes que ir a un hospital, o una clínica, o no, puedes resolver cosas en casa, si tienes problemas emocionales, puedes atenderlos, por ejemplo, hay mucha gente que habla, desde casos muy básicos, como que, este, tuve una, una discusión con mi novio, o novia, este, o mi pareja, o, o me estoy divorciando, o, o este, me peleé con mi hermano, o, o sea, de todo tipo de casos, hasta casos fuertes, no, o sea, de, de abusos, y cosas así, entonces, tener ese acceso, si eres una persona, que no quiere, o sea, recurrir a, familiares, o, si lo puedes hacer con la privacidad, de tu propia casa, y es excelente, y ayudamos a, o sea, llevamos cientos de miles de vidas, afectadas positivamente, por, por nuestros servicios, este, entonces, tenemos esos dos servicios, que pensamos que es muy importante tener la parte clínica, y la parte de salud mental, porque, pues puedes tener, puedes estar muy sano, pero puedes estar deprimido también. ¿Qué parte es más grande hoy? Hoy en día, todavía sigue la, el servicio clínico, sigue siendo más grande en cantidad de usuarios, pero, el servicio psicológico crece más rápido, entonces, este, lo lanzamos después al servicio psicológico, pero por la naturaleza del servicio que tienes, puedes tener varias sesiones, este, crece más rápido, y, es un servicio que funciona para todos, igual el servicio clínico, pero hay mucha gente, que está sana, que no necesita hablar con un médico, entonces, pues, gente joven, se avienta meses sin hablar con un doctor, a veces años, entonces, ayudamos en los dos sentidos, pero el servicio psicológico va creciendo más rápido, este, entonces, somos muy reconocidos por la parte de, de, de nuestra criptomoneda, la criptoeconomía, porque es una innovación. te iba a decir, como que, yo, yo te conozco hace ya muchos años, y llevas que siete, ocho años con, lo que era, vamos a cumplir siete años, sí, vamos a cumplir siete años, y, bueno, a lo largo de estos años, hemos platicado de diferentes modelos de negocios, empezó como un, un, una red de médicos, una red social de médicos, sí, así empezó, sí, sí, empezó porque, digo, siempre estábamos enfocados en la data, en, en realmente colaboración de, de data clínica, para mejorar la medicina, o sea, eso era nuestra, nuestra visión inicial, este, bueno, sigue siendo universalizar la medicina a largo plazo, es nuestra, nuestra misión a largo plazo, pero, empezamos con una red de médicos en línea, y, vimos que ahí se, pues con la comunidad médica, sí se generaba algo, o tuvimos médicos usando nuestra plataforma, algunos cuantos, este, menos de mil, pero eran, eran de México solamente, y después de lo de blitzscaling, yo quería, hacer un servicio de salud, básica, gratuita, porque lo veía como que muy, muy necesario para la población, y no lo veías, o sea, es un problema muy grave, entonces, lo veía como un excelente complemento. Porque el producto en sí, de, de telemedicina, no es, innovador, o sea, hay mucha gente que lo hace, y cobra 10 dólares la consulta, así es, lo innovador de tu modelo, es, creo que, lo que pasó hace un año, casi, no, que lanzaste la criptomoneda, y eso te permitió fondear este, sueño de hacerlo gratuito. Sí, bueno, el, o sea, mucha gente lo ve como, ah, se fondearon por ahí, pero, cuando entiendes los alcances tecnológicos de, de tecnología de criptomonedas, o de blockchain, yo sabía, yo inicialmente sabía de blockchain, en el 2003 me enteré por primeras de blockchain, estaba leyendo un foro de discusiones de financing, tratando de aprender cosas de trading, por eso, digo, yo siempre me meto a foros de discusiones, estoy aprendiendo mucho de ahí, y alguien puso así como, nadie está ganando más dinero que la gente que está comprando bitcoin, ahorita están ganando 30% a la semana, y yo dije, ¿qué es eso? o sea, entonces me meto a investigar, y este, dije, wow, esto, o sea, me quedé hasta las 4 de la mañana ese día, investigando todo lo que pude, y, dije, wow, esto es dinero, es el dinero del futuro, no depende ni de gobiernos, ni de instituciones, ni de nada, o sea, vive solo en la nube, que es increíble, y se autorregula, entonces, eso de inicio, fue una chispa que dices, wow, hay algo ahí muy interesante, este lo podemos aprovechar, luego, después de eso, sacaron un curso, el primer curso, el online MOOC, Massively Online Open Course, es un MOOC, de la Universidad de Nicosia, que nunca había escuchado yo de esa universidad, pero un curso gratis, que te explicaba blockchain, ahora, ese curso, lo estaba dando Andrea Santanópolis, que hoy en día, es de los gurús, de blockchain gurús, dos libros, o tres ya, entonces, imagínate, en esos tiempos, no era tan conocido él, ni nada, pero él estaba dando este curso, y, pues, yo tengo varios mails con él, que durante el curso, preguntándole cosas, y lo estructuraron muy bien, pero me acuerdo, por ahí, de, a los inicios del curso, hubo un momento, que me hizo click en la cabeza, leyéndolo, aprendiendo, y dije, wow, esto va a ser el futuro manejo de data en general, en la nube, va a ser a través de blockchain, o sea, entonces, me di cuenta, como tenía un negocio de, 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 de data, que iba a implementar blockchain en algún momento, porque era simplemente una mejor forma y más transparente de manejar data, sobre todo salud, ¿no? Y así se fueron varios años, porque no era suficientemente maduro el, el ambiente, yo seguía, con nuestro modelo de, de, comercializar análisis de data, de salud, estadística, ¿no? A ver, cuál, dame un poquito más de explicación sobre cuál era el modelo, o sea, de dónde salía la data, y cuál era tu objetivo, o qué pensabas hacer con ella. Inicialmente, nuestra data salía de, de la interacción con los, de los médicos en nuestra red, y después de eso empezamos los servicios de salud, que los damos de forma gratuita, y esa data, por ejemplo, cuántas embarazadas hay en una zona, qué son las patologías que tienen diferentes personas, qué medicamentos consumen, todo eso es muy relevante, por ejemplo, un gobierno hace sus estrategias de salud pública, en base a, a lo que, lo que están viendo de la población, a las necesidades de la población, en México hay un grande problema, por ejemplo, de diabetes, hay, este, mucha mortalidad materno infantil, o sea, hay madres que no saben qué hacer, y están a punto para el bebé, y, y lo pierden, ¿no? Entonces, hay programas estatales y federales, no solamente en México, en todos los países de Latinoamérica, y por el mundo, para resolver problemas de salud, y, cómo lo, cómo lo determinan, cómo hacen sus planes, pues, usan data para determinarlo, ¿no? Entonces, este, eso lo sabíamos, entendíamos ese mundo, hay una industria muy grande de data salud, y en eso nos enfocamos, entonces, este, cuando te das cuenta que blockchain es una mejor forma de manejar data, pues, entonces, por ahí empezó, y, un momento que, platicando con Arturo Díaz, nuestro CTO, platicamos de blockchain, decíamos, oye, ¿cómo vamos a implementar esto? Vamos a empezar a platicarlo, ¿no? Y él decía, ¿sabes qué? Pudiéramos hacer nuestra propia moneda, y hacer este modelo, y, y luego empiezas a ver teorías, eran teorías económicas, sobre cómo combinamos blockchain con criptomonedas, y todo eso, y ahí empezamos a desarrollar el, el modelo, yo me clavé, mucho tiempo, varios meses, en realmente, en idear, este, cómo iba a funcionar el modelo completo, ¿no? estar experimentando con teorías, investigando más, y entonces dijimos, bueno, si, lo lógico es que, una moneda tenga valor real, pues si está basado en la data que nosotros generamos, pues tiene valor intrínseco, porque esa data es esencial, para, para decisiones en gobierno, para empresas, entonces, le podemos dar un valor real a esa moneda digital, y con esa base, armamos nuestro modelo, nuestra criptoeconomía, y este, y ya tenemos los usuarios, de la, de los servicios, entonces, pues era algo que, era muy benéfico, era muy innovador, y lanzamos eso, escribí el white paper, me, me, pasé un tiempo, o sea, solamente enfocado en escribir el primer white paper, salió en 57 páginas, algo así, pero, este, lo lanzamos, y por la naturaleza de nuestros servicios, que son, ayudan a mucha gente, son servicios básicos de salud gratuitos, y por la importancia de la data, y cómo lo puedes ligar con un instrumento monetario, esto es la primera vez también, igual en la humanidad, que se puede lograr este tipo de modelo, entendiendo ese alcance de la tecnología, y viendo cómo lo podemos aplicar a un emprendimiento, que es lo que te enseñan en Blitzkilling también, lo lanzamos, y lo lanzamos, y terminó llegando a valer 500 millones de dólares, o sea, la moneda, el valor de las monedas, entonces, eso nos dio mucho capital, para poder, seguir nuestra siguiente fase de expansión, que, pues la, empezamos a expandir a otras partes del mundo, y lograr mayores, metas mucho más grandes, entonces, ahora ya tenemos, pues otro nivel, o sea, ya estamos operando en muchos países, tenemos, este, muchos más usuarios, estamos creciendo muy rápido, este, tenemos oficinas, en este, en Estados Unidos, en Europa, estamos abriendo ahorita una en Nairobi, en África, tenemos un contrato con las Naciones Unidas, para expandir nuestros servicios, y la gente le ve como algo muy positivo, y muy innovador, porque ayuda a mucha gente, estás, no tienes la barrera del costo, que es una barrera inmensa, y este, y, de todos modos, tiene un modelo sustentable de negocio, entonces, así, así lo, lo, lo arrancamos, y seguimos optimizando, y mejorando en muchos sentidos, como todo, como todas las empresas deberían de hacer, pero este, pero vamos en un camino muy bueno, entonces, es lo que hacemos, simplificado, ofrecemos servicios de salud, gratuitos, ayudamos a muchísima gente, y tenemos una criptoeconomía, que es un sistema, pudieras considerarlo como un sistema de puntos, que ofrecemos a nuestros mismos usuarios, le ofrecemos un pago, por usar nuestros servicios, y nosotros también nos quedamos con un pedazo de ese ciclo, de la moneda, nos da, nos da ingreso a nosotros, también es algo que ayuda a mucha gente, entonces, este, eso, eso fue una innovación, y es lo que nosotros hemos seguido en ese camino, ¿no? Y en estos próximos, digamos, 12 a 18 meses, ¿qué es el proyecto, o la fase, que más te emociona? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Pues, de entrada, cimentar nuestro lugar en el mundo, como líderes en lo que hacemos, eso, eso va a pasar este año, este, la otra es, nuestra expansión con las Naciones Unidas, no es nada más, dar servicios, o sea, involucra mucho más, análisis, de, de problemas sociales, que, no sabemos ahorita, o sea, tienen, tenemos puras suposiciones, no se recupera información, de las poblaciones pobres, que son las que más impactan, económicamente, a, a, estados, o, gobiernos, y todo eso, puede, esto puede tener un efecto, muy positivo, generacional, o sea, cambiar el mundo, de una forma muy drástica, y a este brinco, que estamos tomando, en estos siguientes 12 meses, junto, de la mano con las Naciones Unidas, y también, analizando lo que hemos creado, ya a una, un nivel mucho más profundo, pues nos va a abrir, una perspectiva increíble, entonces yo estoy, muy emocionado por eso, es lo que estamos haciendo, estamos enfocados en eso, y todos en el, en la empresa, que ya somos muchos, o sea, estamos muy emocionados, o sea, todos tenemos esa, esa pasión, este, por lo que hacemos, o sea, vemos el impacto, o sea, ves los resultados, de los pacientes que se atienden, ves como te escriben en, si, si puedes ver en el Play Store, hay miles de reseñas, ya, de gente, o sea, en shock, o emocionados, o felices por los servicios, y eso, y multiplicar eso a nivel mundial, es increíble, o sea, entonces, eso está pasando, cada vez vamos más rápido, pero, pues este año, va a ser un cambio muy grande, para nosotros. después de la experiencia del sapito, ahora vamos a aplicar a, cómo estás viviendo este proceso de, de toda tu visión espiritual, ¿no? y de misión, y por otro lado, bueno, pues tú, cada vez que hablo contigo, traes planes gigantes, como dices, o sea, que impactan a miles, o millones de personas, negocios por aquí, por acá, todos, de la mano con, ya sea con blockchain, o con la misión de doc.com, ¿cómo empatas estas dos cosas? ¿Cómo dejas que, o cómo evitas, que este ciclo de trabajo, y de juntas, y de viajes, no llegue, y no, no nuble un poquito, la misión, o la visión que tenías, y que tal vez, reforzaste después de este viaje? Eh, pues, mira, yo tengo un proceso, eh, mi proceso mental, cuando me siento, y tengo juntas, de alto nivel, digamos, con gobernadores, o este, presidentes, o, gente de alto, empresarios de alto nivel, o algo así, que quieren, de alguna forma, colaborar, o queremos hacerlo con ellos, etcétera, siempre primero, pienso, ¿qué es lo mejor, para la población? Porque mucha gente, de repente, se va mucho por el lado del negocio, el negocio es necesario, para que sea sustentable, pero, la filosofía es, si haces algo bueno, y resuelves un problema, o sea, el negocio se va a dar, de alguna forma, y eso es mi proceso, y luego, te agarras en un ritmo, de que la gente, sombramente, está hablando de la parte del negocio, ¿no? Oye esto, y podemos generar más revenues, por aquí, y generar más dinero, por acá, y se abren más oportunidades, pero, siempre regreso, back to basics, a ver, ¿qué es lo mejor, para la población? ¿Qué es lo mejor, para la gente, que está con nosotros, nuestros pacientes? Y eso es, lo que guía al final, las decisiones, este, porque si no, te puedes dejar ir, mucho por el lado del negocio, y, ya, es claro, que, si resuelves o ayudas a la gente, termina siendo un mejor negocio, aún a la larga, ¿no? Este, cuando vas con las naciones, cuando fuimos con las naciones unidas, inicialmente, que, conocí una persona, en una de las conferencias, que di en Europa, este, llegaron después de mi conferencia, y me dijeron, oye, somos de las naciones unidas, nos gustaría platicar contigo, por tus servicios, vemos que serían muy benéficos, en diferentes partes del mundo, y, las naciones unidas, hay gente, que es muy inteligente, que han trabajado, hay años, que fácilmente, se podían salir, de las naciones unidas, y trabajan en el sector privado, y ganar millones de dólares, y no lo hacen, porque realmente, están comprometidos, con hacer un cambio positivo, en el mundo, o sea, y eso me encantó, de la gente, que conocí, en las naciones unidas, realmente, te dabas cuenta, que estaba comprometido, o sea, si hay gente, en el mundo, que quieren ayudar, quieren hacer un cambio positivo, o sea, no, no todo el mundo, está ahí, sobre el dinero, solamente, o algo así, hay gente, que realmente, sí están, a lo mejor, no son muchos, pero si hay eso, y entendieron, que la filosofía, que traemos nosotros, de oye, esto tiene que tener, un modelo de negocio, que sea sustentable, este, para hacer este cambio, entonces, eso es, primero, el pensamiento, es por ahí, yo lo pienso internamente, me he parado, en juntas, donde están enfocados, en algo, y les digo, sabes que no, porque, eso no va, no va con la filosofía, de la empresa, o sea, tenemos que hacer algo, que sea bueno, y yo me enfoco por ahí, o sea, es que, es muy increíble, ver el resultado, un paciente, que te hable y diga, gracias por existir, porque, mi abuelita, ahora sabe que tiene diabetes, y lleva tres años, sin salir de la casa, o sea, dices, wow, eso, quién te puede, no hay, no hay mayor satisfacción, en el mundo, que salvar una vida, o afectar una vida, positivamente, eso, creo que me puede identificar, porque lo vemos aquí, en Tafit, es gente que, tal vez, entra o llega aquí, queriendo bajar un par de kilos, y se da cuenta, que después de, o del otro lado de esa puerta, hay una vida, activa, plena, feliz, sana, y que les trae muchísimo, más cambio, que el dos kilos, que estaba buscando, y recibimos esa misma, línea de correos, de gracias, comentarios, etcétera, y es una belleza eso, o sea, cuántos negocios, te pueden dar esa satisfacción, o sea, cuando lo sientes, nada más, te das cuenta, que por ahí es la cosa, o sea, por ahí es la cosa, yo, este, veo otras empresas, que han logrado ese tipo de, de, de este, éxitos, digamos, y han ayudado a mucha gente, pero, si es algo que te tienes que regresar, a enfocar en eso, no es como que, bring back to basics, o sea, queremos ayudar, eso es el core, y al final, te das cuenta, que eventualmente, te reituo más eso, entonces, yo me voy por ese camino, y tengo gente, en mi alrededor, en la empresa, que también están muy enfocados, con eso, o sea, Fernando Chacón, que es nuestro director de expansión global ahorita, él es artista, lanzó ocho álbums, hizo una serie que se la vendió a Universal, que la van a poner en Netflix este año, y es una persona muy creativa, muy exitosa en su propio gremio, pero realmente, no lo dejó por completo, pero dejó mucho de eso, para venir a trabajar con nosotros, por la pasión, por hacer algo bueno en la vida, porque, tiene familia, quiere dar un buen ejemplo, sabe que, sus esfuerzos puede, su conocimiento y esfuerzo, lo puede canalizar a algo positivo, y mucha gente, no llega a tener eso, es una belleza, tener el privilegio, de tener esta oportunidad, entonces, al final, te digo, negocios se abren, siempre, puertas siempre se están abriendo, y abriendo, y abriendo, y es increíble, porque nos enfocamos, en ese core inicial, Charles, tú, algo que creo que también compartimos, es nuestro, interés, o hasta pasión, por, el bienestar, no, yo me acuerdo, que tú aprendiste, a hacer calistenia, a partir de un libro, y, sí, terminaste, ya sabes, mamadísimo, este, ahora que estás viajando tanto, que, ¿cómo, cómo te mantienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque, digo, yo de lo que viajo, yo que no es tanto como tú, cada que viajo, dejo de hacer ejercicio, este, empiezo a comer mal, duermes mal, hoteles, aviones, ¿qué estás haciendo tú ahora, o cómo te mantienes? Pues mira, sí ha sido más difícil, yo antes hacía, como tú sabes, así, diario calistenia, y, me encantaba, ¿no? Pero ahorita, literal, es impresionante cuánto viajo, nunca pensé que iba a estar así, pero viajo, posiblemente, cada cinco, seis días, estoy yendo a algún lugar diferente, y me quedo mucho en hoteles, entonces, hago ejercicios en el hotel, mínimo trato de hacerlo tres, cuatro veces a la semana, una rutina rápida, de 20 a 30 minutos a lo mucho, trato de hacerlo, lo primero que hago cuando me despierto, es eso, este, y mantener una dieta de comer proteína y vegetales, básicamente, o sea, no comer dulces así, a veces pasa que en las cenas piden de muchas cosas, si quieres probar, así, y es difícil viajando, ¿no? Pero, o sea, trato de motivarme también, ver videos motivacionales diarios, parte de mi rutina diaria. ¿Tienes alguno que veas así, que sea tu go to, o que sea repita, o? Sí, tengo, tengo varios que los tengo guardados en mi celular, para cuando no tengo acceso a internet. ¿Como cuál? Pues tengo varios que bajé en YouTube de, de este, de Jim Rohn, por ejemplo, son cortes, son como compilaciones chiquitas de 5, 10 minutos de cosas que él dice, tengo varios de Leslie. ¿Y me compartes los links? Sí, claro, te los comparto, de Leslie, este, otra persona que habla en que es motivacional, y de, de historias de personas que admiro, veo, hay un libro excelente que se llama The Miracle Morning, que, te da una rutina, son 10 minutos cada día, por eso digo que leo 10 minutos al día, no lo hago siempre en las mañanas, pero en el transcurso del día lo hago, incluye meditación 10 minutos, visualizaciones 10 minutos, afirmaciones positivas 10 minutos, ejercicio, y luego escribir un poco y leer 10 minutos, entonces, ya lo puedes configurar a tu gusto. ¿Cómo se ve una, tu rutina mañanera a un día normal? O sea, las primeras dos horas de tu día. Normalmente me despierto, si, si, si dormí bien, este, ¿Cuántas horas duermes? Normalmente trato de dormir 8 horas, o sea, no pasa siempre, pero, me doy cuenta que sí afecta mi capacidad cognitiva, al final, si, si no duermo suficiente, entonces, trato de dormir 8 horas, me, me despierto, normalmente, de las primeras cosas, es, checo el celular a ver si hay alguna urgencia, eso, he pensado tratar de empujarlo, este, a después, pero, como traigo, este, hay muchas cosas que estamos haciendo, checo mi celular para ver si hay alguna urgencia, así, importante, si hay una, la atiendo, si no, digo, ok, busco hacer ejercicio, mi rutina de 20, 25 minutos, y así hago diferentes burpees, este, diferentes cosas, muchas cosas que tienes en InstaFit, así de, ese tipo de cosas, rutinas rápidas, y ya, una vez que hago eso, este, normalmente no desayuno, o sea, paré de desayunar hace tiempo, porque, este, me he dado cuenta, o sea, no tengo una rutina muy específica, horarios específicos, entonces, a veces tengo citas a las 8 de la mañana, a veces tengo citas a las 11, entonces, coordino mi, mi sueño, dependiendo en cómo está mi día, entonces, trato de hacer ejercicio, y si no, este, me levanto, voy a trabajar, o sea, me levanto, voy a, después del ejercicio, después del ejercicio, no haces nada de esto, de visualización y meditación, en ese momento, sí, hago, normalmente, cuando voy hacia la oficina, empiezo a hacer mis rutinas, tengo un, este, bueno, tengo mi rutina de Miracle Morning, tengo un, o sea, una trayectoria, de más o menos 30 minutos, a veces hay citas, o algo así, si estoy esperando a alguien, pues veo los tiempos, y digo, ah, tengo estos 30 minutos, y ya lo hago tan, tan naturalmente, tengo un folder en mi celular, en mi álbum, en un álbum, y ahí tengo fotos que he recopilado desde tiempo, de cosas que quiero lograr en la vida, etcétera, lo veo diario, como un vision board, es como un vision board, y nada más veo todas las fotos, una tras otra, una tras otra, es increíble como nada más ver eso de repente, te, ya te ponen el camino correcto mentalmente, para el resto del día, entonces tengo ahí, este, varias cosas desde, qué tipo, o sea, fotos de relaciones, por ejemplo, este, qué tipo pareja quiero tener, dichos que me gustan, ejemplos de otras, de éxito de otras personas que han logrado, y te recuerda eso, dices, o sea, te pones en un mood, de que todo se puede, y si puedes lograr cosas grandes, y luego tengo una, otro álbum, que son afirmaciones positivas, y me las leo rápido, y las leo en mi mente, y me concentro en leerlas, y ya te ponen un estado positivo, este, entonces, eso lo hago casi diario, este, no, no específicamente a una hora, pero sí lo hago siempre en las mañanas, o después de despertarme, entonces, este, y luego, el ejercicio lo meto, este, a veces lo hago en la tarde, pero trato siempre hacerlo en la mañana también, entonces, mi rutina, después de eso, pues ya, me la paso. ¿Qué hora es la primera hora en la que comes? Normalmente como entre mediodía, y dos, tres de la tarde, o sea, ya hay como algo, y este. ¿Ya lo estás haciendo conscientemente como ayuno intermitente? Sí, 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 de hecho, iba a decir, estoy tratando de hacer ayuno intermitente, y como mi dieta varía tanto, de repente estoy, en Europa tengo citas, y me están sacando tapas, y así hay pedacitos de pan, y todo eso, si me entiendes, o sea, como que bueno, no, nada más voy a comer el pan, se ve medio, y también disfruto, ¿no? O sea, trato, por eso es lo que decía, pensar en el presente y en el futuro, a veces estás, y quieres decir, ok, estoy bien, voy a disfrutar, es el momento, estoy ahorita en el momento, este, me va a afectar hacia mi meta en el futuro, pues no tanto, este, pero son de esas cosas, y yo soy de, en gastronomía, uf, pues, me encanta todo, o sea, entonces, pues, trato de disfrutar ese aspecto, pero sí, trato de mantener un control, a través de comiendo menos calorías, haciendo intermittent fasting, o sea, ayuno intermitente, entonces, este, y así combino mi rutina, llevo, eliminé el desayuno, este, como después de un rato, tomo un café, siempre en las mañanas, este, me ayuda mucho, y pues así, siento que todavía hay muchos... ¿Tomas un café a qué hora es el café que tomas? Más o menos una, una o dos horas después de que me desperté, o algo, sí. ¿Y tomas algún café en particular? No, café negro. ¿Bulletproof o no le echas ni mantequilla clarificada ni nada? Negro, negro, sí, no tomo, no tomo lácteos yo, o sea, desde hace ya mucho tiempo, si tomo leche, tomo leche de almendra, o leche de soya, pero... ¿Queso? Sí, queso sí, o sea, queso sí en la comida, a veces como queso sobre todo, este, ensaladas caprés, por ejemplo, me gustan, este, este tipo de cosas, pero, digo, también estoy en una, antes le dedicaba mucho más al ejercicio, y no significa que no puede estar bien, o sea, una de las motivaciones últimas que, que, que estaba, me estaban, o sea, como te digo, diario me meto a ver videos motivacionales y cosas así, porque siento, hay una, hay un dicho que decía Zig Ziglar, este, la motivación es como, como la, la, la comida, la necesitas diario, entonces, me metí a ver cosas de David Goggins, que, era un Navy SEAL, es un super atleta, corrió 100 millas en menos de, de, de 24 horas, que son, una locura, o sea, cosas que, nunca, piensas que uno más, cinco maratones, sí, que nunca piensas que un humano es capaz de hacer eso, pero, te das cuenta que realmente los únicos limitantes que tienes, están en tu cabeza, y todos somos humanos, entonces, todos tenemos nuestros limitantes, y es normal, pero, yo siempre digo, o sea, en mi cabeza, pienso, puedo tener el cuerpo que, que he tenido, así, haciendo calistenia y eso, y aún así, seguir con este ritmo de trabajo, de que es posible, es posible, va a depender de mí, y cuánto enfoque le pongo, entonces, ahorita estoy bien, estoy sano, este, pero siempre hay algo más, ¿no? siempre hay una meta más allá que, que, que puedo lograr, que quisiera lograr, entonces, me mantiene así, es, es parte del proceso, ¿no? O sea, mantener, estar contento en el presente, y estar pensando en las metas del futuro. Charles, para cerrar, quisiera hacerte algunas preguntas, ya un poquito más rápidas, sí, hablabas, y creo que lo has mencionado varias veces, durante la entrevista, del éxito, y el éxito para diferentes personas, significan diferentes cosas, si tú tuvieras, o para poder entender, cuál es tu definición de éxito, si, si te digo éxito, quién es la persona, que más te viene a la mente, la persona, que más me viene a la mente, sí, es, Andrew Carnegie, yo sé que, es una cosa muy rara, pero creo que esa persona encontró, digo, ya, obviamente ya no vive, ¿no? pero esa persona encontró, el perfecto balance entre felicidad, pasaba bien con su familia, y todo eso, y éxito laboral, y tuvo un excelente impacto positivo, en el mundo, hay otras personas, que han logrado, del mismo nivel de impacto, pero, pero parte del éxito, se me hace estar feliz, no es dinero, solamente estar, contento con uno mismo, contigo, con tu vida, ¿no? Entonces, diría él. ¿Qué cambio de pensamiento, o creencia, o hábito, has tenido en los últimos cinco años, que más impacto ha tenido? El hábito de, leer, y ver documentales, yo, me han pedido que hable, en escuelas, entonces, hace poco, mandé un video largo, que hice para una escuela, este, en Irapuato, y, pues son todos chavitos, que tienen, no sé, de 10 a 12 años, y les dije, si pueden leer, libros, y educarse sobre los temas del mundo, viendo documentales, no tienen que leer mucho así, pero eso les va a dar, una perspectiva increíble, les va a inspirar, muchos sentidos, yo hago eso constantemente, y realmente, te abre la mente, o sea, es increíble, el tipo de efecto que tiene, positivo, entonces, es un hábito, que llevo haciendo, desde que tengo, pues, por ahí de 25 años, realmente, vendo específicamente documentales, y leyendo libros, wow, me transformaron la vida, o sea, no necesitas ir a la universidad, o a una escuela, puedes, puedes aprender todo, con lo que está allá, o sea, abierto ya en internet, yo tengo, dos hijos, uno de tres, y uno de cuatro, y una plática que tengo con Lucila, mi esposa, mucho es, si nuestros hijos van a ir a la universidad, o sea, yo creo que en 15 años, o que les toque entrar, probablemente lo importante, lo vayan a aprender, a través de sus propios intereses, y de los recursos que ya tienen a la mano, creo que la universidad, te puede dar acceso a muchas otras cosas, como networks, o interacciones sociales, que si estás metido en una computadora, tal vez pierdas, pero, de la manera de lo que tú dices, en conocimiento está allá, el acceso al conocimiento está, no necesitas ningún título, ni nada, o sea, eso está claro, está comprobadísimo, o sea, ves, ves mucha gente, ahora, la universidad no es una cosa mala, te enseña disciplina, a lo mejor, y cosas así, yo por ejemplo, como estudiante, no era tan disciplinado, solamente era disciplinado, de cosas que me gustaban a mí, entonces, esas estructuras, a veces son conflictivas, para gente, porque, pues te apagan algo, que tú quieres hacer, o te, pero está allá la información, o sea, el mensaje realmente es, ahí, si quieres aprender cosas del mundo, puedes ver documentales, puedes meterte a pbs.org, por ejemplo, y ver todos los frontlines, que te enseñan temas actuales, de problemas por el mundo, y leer libros, leer libros que te enseñen, o sea, alguien más ha intentado hacerlo también, entonces, si quieres emprender algo así, hacer una app, o lo que sea, puedes aprenderlo leyendo libros, y no es algo difícil, agarrar ese hábito, te puede transformar la vida, un libro te puede cambiar la vida, entonces, eso para mí, ha sido lo más impactante. ¿Cuál sería el most documental y libro que hay que leer? Híjole, documental, mira, hay muchos que me encantan, pero yo soy, o sea, he visto unos documentales increíbles, este, de política, y te das cuenta como, o, idealistas, o sea, gente que tiene idealismos políticos, transforman el mundo en ciertas formas, este, libro, libro de día, si no hay ningún otro libro que, o sea, si, si quieres ser una persona exitosa en esta vida, regresaría como base, así, Think and Grow Rich, para mí es una excelente base, no te da del todo, pero te da un buen inicio, que te puede guiar a otras cosas, este, y más que, más que un documental en específico, que los documentales se enfocan en muchos temas, yo diría, ver, ver, escucha a alguien como Jim Rohn, o sea, échate una plática de una hora en YouTube de Jim Rohn, y de ahí, úsalo como otra base, para impulsar otras ideas que tienes, todo el mundo tenemos ideas diferentes, y, entonces, yo empezaría por ahí. Se me hace muy, muy curioso esto que estás diciendo, porque tanto el documental como el libro, no te están enseñando, o sea, ninguno de los dos son técnicos, los dos son de mindset, así es, y creo que si tienes bien alineada tu manera de pensar, y estás en paz, o presente, y consciente contigo mismo, creo que puedes entonces aprender todo lo demás. Exactamente, o sea, tienes que estar bien contigo mismo, tienes que saber que puedes estructurar tus ideas, saber que puedes lograr lo que sea, realmente, depende de ti, y depende de las decisiones que tomas, se puede lograr lo que sea, es increíble, o sea, yo a veces no, estoy ya, a veces estoy en shock con lo que hemos podido lograr nosotros, y lo que falta, ¿no? Pero, hay ejemplos, y sí cuesta trabajo, pero, si lo sabes, y tienes esa filosofía, de inicio, encontrarás la forma de llegar ahí, y esa base filosófica, te lo dan ese tipo de libros, y ese tipo de pláticas. Si tuvieras la oportunidad de escribir en el cielo, con un avión, un mensaje para que millones de personas lo vieran, ¿qué es lo que diría ese mensaje? Diría, híjole, esa está buena, diría, todo está conectado, enfócate en lo bueno, está en ti, y digo, suena, a lo mejor es muy cliché eso, pero es la verdad, yo lo pienso, realmente lo pienso, y todos los días lo pienso, o sea, el poder está en ti de hacer lo que sea, estamos rodeado de ejemplos, todo sí está conectado realmente, o sea, hay tantas cosas tan complejas en la vida, nunca has escuchado lo de Alan Watts, la historia del chino, del chino granjero, el ranchero, esta es muy buena, esta te la recomiendo que la vean, también está en YouTube, empieza, hay un señor chino, en un subrancho, y de repente se le escapa uno de sus caballos, y llegan sus vecinos, y dicen, oye, pues, se te escapó un caballo, qué mala onda, y él dice, tal vez, entonces, el día después, regresa el caballo, con otros seis caballos salvajes, entonces, ya de repente regresa, y tiene seis caballos más, y entonces llegan los vecinos, con el ranchero, y le dicen, oye, wow, qué increíble, ahora ya tienes más caballos, y todo eso, qué bueno, no, y dice, tal vez, el día después, uno de sus hijos, monta uno de los caballos nuevos, para tratar de domarlo, y se cae, y se rompe la pierna, y todos llegan los vecinos, y dicen, oye, qué mala onda, tu hijo se rompió la pierna, ya no va a poder trabajar, mientras está en recuperación, qué mala onda, y el ranchero dice, tal vez, y luego el día después, llega el ejército, a reclutar jóvenes, para el ejército, y como su hijo tenía la pierna rota, pues no se lo llevaron, entonces llegan los vecinos, y dicen, qué increíble, qué increíble, que no se llevaron, este, tu hijo, este, se salvó de irse a la guerra, y ya, ya lo vas a tener contigo en la casa, qué bueno, no, y él dice, tal vez, así es, y entonces la lección es eso, no, o sea, hay consecuencias buenas y malas, en la vida, el chiste es tener una filosofía de vida, de, de tú hacer las cosas, tienes el poder de decisión, y no sabes qué tipo de consecuencias pueden llegar a tener, porque la vida es muy compleja, pero todo está conectado también, o sea, pueden pasar muchas consecuencias a tu alrededor, que influyan en, en lo que pasa, pero, si tienes esa filosofía, puedes ver la perspectiva de la vida, puedes ser buena y mala, y es mucho de perspectiva, ¿no? Entonces, por eso ese mensaje, ¿no? Todo está conectado, este, el poder estar en ti, y yo sí lo creo completamente, está, puedes guiar tu vida, y, y, y este, no tratar de controlar situaciones, sabiendo que, es muy complejo el mundo, ¿no? Puedes hacer lo, lo que tú quieras, y también, este, las cosas malas, no siempre son tan malas. Charles, probablemente después de oír esto, mucha gente quiera estar en contacto contigo, ¿dónde sería lo mejor? ¿Cómo se llaman las apps para que las bajen? Claro, este, las apps son DocHealth y DocEmotions, pueden visitar doc.com, es D-O-C.com como doctor, doc.com, este, en el App Store y en el Play Store son, DocHealth, es la clínica, DocEmotions es la psicológica, este, si ponen doc, creo que aparece luego, luego, y, pueden, este, contactarme, mi Twitter es CharlesNader, arroba CharlesNader, este, estoy en Telegram también, en el, en el grupo de Telegram, me pueden mandar mensajes en Twitter, y este, Instagram, ¿lo usas? Instagram también, este, ChuckNader, este, que es, Chuck, es C-H-U-C-K, ChuckNader, ahí recibo comentarios de gente, y, este, me pueden mandar mensajes, o, lo que sea necesario, yo con todo gusto siempre trato de, responder, una de las cosas que hago en la noche, antes de dormirme, es leer, todo lo que puedo, mis mensajes, y responder, este, pero bueno, por ahí. Charles, creo que, hay, hay mucho que podríamos seguir hablando, me encantaría repetirlo, en algunos meses, mucho gusto, y, bueno, pues queda clarísimo que eres un crack, gracias, gracias, gracias a ti, también, gracias. Antes de que te vayas, si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube, o donde quiera que escuches tus podcasts, cada vez hay más gente suscrita, y recibiéndolo, suscríbete también gratis, a Viernes de Cracks, como lo dije al principio, es el correo que mando cada viernes, con cinco tips, o recomendaciones rápidas, que te dejarán algo bueno, que comentar el fin de semana, para hacerlo simplemente vea cracks.la, diagonal viernes, y espera mi correo, también me encantaría escuchar de ti, mencióname en tus historias de Instagram, si escuchas el podcast, con arroba oso traba, arroba cracks podcast, o cualquiera de los hashtags, cracks podcast, o Viernes de Cracks, puedes también encontrar las notas del episodio, con links a todo lo que hablamos, en cracks.la, diagonal charles, que se escribe charles, y eso es todo por hoy, yo soy oso traba, espero que tengas un gran fin de semana, y eso es todo por hoy, 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 y eso es todo por hoy,